Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Siempre la están montando En la copilación mi chilla me está cantando Y tú me estás... Me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Mientras tomo, bajen el Don Perri Que se joda, traigo así bander pa' mi muerte A la arena y a la luz A la arena y a la luz Como dice, me enteré que cumple Y que ya no eres me No sé que estaría buscándote Si ya supiera lo que pierdes La arena más bonita La baby que ella necesita Baina, baila, baila Baina, baila